La tenisada de Alcaldía de San Pedro distribuirá entre las familias más desfavorecidas 40 vales para juguete y alimentos donado por una iniciativa solidaria. La tenisada de Alcaldía de San Pedro Alcántara distribuirá entre los vecinos más desfavorecidos un total de 20 vales por importe de 40 euros, cada uno para canjear por juguetes y 20 vales de 50 euros para alimentos, gracias a una iniciativa solidaria del restaurante Nuevo Reino y de Bodegas Torre que ha recaudado un total de 1.800 euros y es el segundo año consecutivo que lo damos cita en el restaurante Nuevo Reino para hacer la entrega de dicho cheque que estuvo presente, María Guerra, Pepe Romero, propietario del restaurante, el representante de Bodegas Torre, Rafael Piña, también entregando este cheque. Bueno, muchísimas gracias sobre todo al representante de Bodegas Torre y a Nuevo Reino porque de verdad cuando vamos viendo y llevamos más años metidos en esto vamos viendo que en nuestro pueblo todavía hay desgraciadamente gente con muchísimas necesidades y al mismo tiempo también nos vamos dando cuenta de que hay normativas que de alguna manera no podemos llegar a alguna gente. Si hay gente que está pasando necesidades extremas, incluso sanpedreños que por motivo han salido, no están empadronados, o no han estado empadronados y simplemente por una norma que dice que no se puede dar ayuda a personas que no estén empadronadas en el municipio hasta que no lleven un año, pues hay gente de verdad pasando necesidades extremas en nuestro pueblo. Por eso estos días de Navidad es donde de alguna manera aflora ese sentimiento de colaboración, de ayuda a la gente, no tengo más que darle el agradecimiento a personas como ellos que se implican de una manera y que hacen, bueno, pues que haya niños este año que no se queden sin juguete y gente que también puedan disfrutar pues esas comidas de Navidad gracias al esfuerzo que hacen ellos. Ya está, yo creo que ya las palabras las tienen que decir. Mi nombre es Francisco Martín, yo soy el delegado comercial de Bodegas Miguel Torre aquí en la zona y por tercer año pues no nos podemos negar a colaborar con esta buena causa de la mano del restaurante Nuevo Reino y entonces, bueno, hemos querido sumar otro año más. ¿En qué consiste? Sí, porque yo no sé. Bueno, consiste en que por cada botella consumida de Bodegas Torres se donan dos euros para los juguetes o para comida en este caso. Y aquí el amigo Pepe es el impulsor de la idea y el que realmente tiene que llevar el protagonismo. Bueno, empezamos con esto hace tres años. Hablé con Francis, que es una persona, la verdad, y Bodegas Torres siempre se implica en muchos eventos con nosotros y en el tema de empezamos con los juguetes, exclusivamente con los juguetes. Una promoción durante un mes por cada botella de Torres que se consumiera dos euros y ya lo que hemos evolucionado el año pasado ya hicimos vale de comida y este año hemos hecho lo mismo, vale de comida y juguetes, porque como nos dicen de San Pedro que había gente que antes de un juguete preferiría un vale de 50 euros de comida. Entonces, al final la recaudación ha sido 1.800 euros. Hemos hecho 20 vales de 40 euros para regalo y 20 vales de 50 euros para comida. ¿Y ahora eso cómo se distribuye? A través de la tenencia, bueno, Luisa, que es un poco la que va llevando todo el tema de asesoramiento en tema de derechos sociales, pues ella tiene un listado ya de gente con necesidades y, en fin, que a lo mejor por otros medios no hemos podido ayudarle desde la delegación, pues porque no cumplen algunos de los requisitos, algunas de las normas, que muchas veces te duele, ¿no?, de no poder ayudarle a gente con necesidad. Entonces, gracias a esta colaboración, a esta labor, pues podemos llegar también a estas personas que tienen necesidad. Entonces, ya tenemos un listado, nos hemos puesto también en contacto con las zonas donde hay más problemas, en fin, en el Sarto, el Igenio, en fin, en todas las zonas más cercanas y ellos mismos han elaborado, pues también, la gente que tienen en la zona con más necesidades, ¿no?